buenos días hermanas y hermanos bienvenidos a san judas tadeo oración poderosa para comenzar el día en manos de dios el justo florecerá bajo la sombra del omnipotente crecerá como un cedro del líbano plantado en la casa del señor brotará en los atrios de nuestro dios aún en su vejez darán sus frutos se mantendrán fecundos y frondosos para anunciar la rectitud del señor mi refugio en quien no hay maldad salmo 52 12 15 por favor relaja todo tu cuerpo y concéntrate en todo lo que deseas para hoy y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición amado dios en este nuevo día despierto lleno llena de dicha y esperanza a decirte desde lo más profundo de mi corazón que te doy gracias que te doy gracias señor porque sé que tú tienes grandes propósitos para mi vida y con cada nuevo amanecer me das la oportunidad la posibilidad de ponerme en pie y alcanzar todas mis metas en tu nombre gracias amado dios porque eres tú quien día tras día me sostienes con tu afecto me libras de todo mal y colma mi vida de hermosas bendiciones me das un techo donde descansar me abrazas con tu amor me das el pan de cada día y me permites vivir con una ilusión fe y esperanza en tus manos cúbrenos pongo esta nueva jornada y te pido que seas tú guardándome a mí y a mi familia tanto dentro como fuera de nuestro hogar cúbrenos con tu hermoso manto de esperanza y claridad protégenos de todo peligro de las malas intenciones del enemigo mezquino bendice cada una de nuestras actividades danos fuerza necesaria para continuar firme en medio de estas pruebas y humildad para vivir en tu nombre nuestros triunfos señor quiero vivir una vida que abunde tu presencia en mi corazón quiero vivir en comunión contigo envía tu espíritu sobre mí para que pueda vivir una vida acorde que te agrade siempre que me permita estar preparado para realizar buenas obras que te testifique que vives en mí concédeme concédeme la gracia la gracia de vivir de acuerdo con tu palabra para que me guíes en el camino de la vida para ganar en sabiduría que tanto necesito para transitar en el día a día para enriquecer mi devoción a ti para ganar sentido común para fortalecer mis relaciones con el prójimo para llevarlo todo a la perspectiva tuya y no la de mi propio entendimiento concédeme la gracia de llevar una vida en oración que me permite crecer interiormente y llevar el peso de mis aflicciones y también al salir al mundo exterior poder llevar testimonio de tu verdad en mi entorno familiar social o profesional porque quiero seguir descubriendo en este maravilloso mundo de tus manos y para ello preciso estar tranquilo preciso estar tranquila relajada es por ello que te pido en el día de hoy que por favor me brindes de tu paz y tranquilidad porque solamente tú tú eres capaz de calmar todas y cada una de mis venas mis preocupaciones y miedos solo en ti puedo tener depositada toda mi fuerza mi esperanza y mi fe tú eres el lugar que me protege y no dejas que los miedos gobierne mi mente tú eres capaz de alejarme de todo mal hoy decido acercarme más a ti porque deseo tener un día con tranquilidad donde pueda relajarme y que los pensamientos no me atormenten quiero poder conectarme con cada persona con quien me relacione y para ello preciso estar tranquilo preciso estar tranquilo preciso estar tranquila y sin preocupaciones que mi vida sea una congregación a ti envía tu espíritu santo sobre mí señor para que me enseñes a perseverar que me guíes en mi caminar y me fortalezcas en mis tiempos de necesidad de avanzar para que seas mi consejero y me ayudes a comprender la verdad revelada por ti amado dios nunca permitas que lleve una vida desbocada y presurada sino una vida comprometida contigo y con los demás una vida que me haga crecer en la comprensión por las cosas que vienen de ti permíteme vivir una vida en servicio a los demás como manera de servirte a ti y de testificar que tú vives en mí y tu amor es reflejo en mi rostro y en mi compromiso y en mi comportamiento no permitas nunca señor que las dudas me acorralen que las incertidumbres me venzan que el materialismo y el individualismo me derroten que sepa ver que tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día que sepa ver también que cada contratiempo los problemas las dificultades o cualquier experiencia de sufrimiento tiene una perspectiva nueva cuando tú te haces presente en mi vida acrecienta señor mi fe para que pueda descubrir el poder y el consuelo y la fortaleza del padre en todas y cada una de las experiencias de mi vida y que en esa vida mundana no me dejes caer en las tentaciones y me detengas en ellas ayúdame a tener interés y fortaleza para vencer las tentaciones que pueda afrentar por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida auténtica y plena delante de tu presencia tú me medirás por como he amado y no me preguntarás por nada más concédeme la gracia por medio de tu santo espíritu para encontrar el sentido y el gozo en la vida enséñame a amar señor a poner mi corazón en todo lo que haga digo pienso y siento ayúdame ayúdame señor a vivir como vivías tú ayúdame a ser apóstol de tu amor te necesito para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir mi corazón ven a mí señor por medio de tu santo espíritu y transforma mi corazón hazlo dócil humilde generoso y caritativo por tu amor ese amor que me levanta me transforma me sana y me vivifica haz que mis actitudes sirvan para levantar transformar y restaurar a mi prójimo por medio de tu amor ven espíritu santo de dios y enséñame a amar abre las puertas de mi corazón concédeme espíritu divino los dones de la alegría y la esperanza para que con las heridas de mi corazón sanadas pueda abrirme al mundo con amor y que nunca pero nunca me aleje de la oración oh poderoso espíritu santo celestial aliento divino que nuestro andar hacia la vida eterna sea de regocijo para nuestro padre nuestro padre amado que nuestro pilar sea la enseñanza de jesucristo y que en tu inmaculada presencia nos glorifiquemos porque eres digno eres digno de adorar y honrar oh dios ven espíritu santo de dios creador y visita el hogar de tus fieles haz un templo de gracia en mi pecho con tu don de tu santa presencia ilumina con tu luz nuestros ojos y que tu amor se derrame en mi alma que tu poder nos sostenga en la lucha y renueve las fuerzas cansadas oh señor gracias benevolente espíritu santo de dios porque solo tú solo tú tienes el poder de cubrir las almas para volverlas al camino de nuestro señor gracias padre hijo y espíritu santo de dios por protegerme en este día y siempre en el dulce nombre de jesús amén si te ha sido de bendición esta oración te invito a dar un pulgar arriba y a compartir para que otras vidas sean bendecidas si no estás suscrito al canal suscríbete y activa la campanilla para que recibas todas las bendiciones que dios tiene para ti cada día si deseas que ore por ti deja tu nombre y tu petición en los comentarios dios te bendiga gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.